Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Ayer asistimos al show de Flow, a la asamblea de socios del Real Madrid, que parecía la misa de 12. Vamos a ver, ya os lo digo yo, porque ahora cuando escuchéis el audio, con la reverberación que había de la voz de Florentino en un sitio blanco impoluto, lógicamente, y con la voz, con el eco, desde luego parecía que estábamos en una iglesia y no deja de ser lo normal, ¿no? Con el ser superior, ¿no? Y dando, bueno, pues adoctrinando al rebaño que allí había porque la cantidad de narnianos que había allí era una cosa a nivel Dios aplaudiendo cualquier chorrada que dijera Florentino Pérez. Vamos a empezar porque hay cosas muy graves como el tema de las quejas al arbitraje, al VAR y el querer que el gobierno intervenga. Yo entiendo que Florentino pertenece a una época pasada, el club del régimen, ¿no? El club del régimen, y que está acostumbrado a otro tipo de intervenciones que ahora mismo ya no ocurre, ¿no? O no deberían de ocurrir, ¿no? Pero me hace mucha gracia. Vamos a ir escuchando la voz de Florentino y vamos comentándolo, ¿no? Porque no tiene desperdicio. Bueno, primero, poneros en antecedentes de que está hablando del fútbol europeo y ahora habla de cómo se está el fútbol europeo, de qué hace la Superliga, bla, bla, bla. Y ahora habla del fútbol español. ... ocurriendo en el fútbol europeo. Pero en España, la situación del fútbol es todavía más preocupante. No dedicaré muchas palabras en estos momentos a la Federación Española de Fútbol, dado que se encuentra inmersa en un proceso de regeneración, que confío culmine en un nuevo liderazgo que restaure su profesionalidad, su transparencia, su reputación y su prestigio. La que siempre ha tenido, sobre todo, ¿sabéis, no?, en la época de plaza. Sobre todo en la época de plaza, que le vino muy bien al Madrid. Es imprescindible que así sea, por el bien del fútbol español, sobre todo porque hay múltiples cuestiones de especial relevancia que dependen directamente de la Federación Española de Fútbol. Asuntos tan sensibles y tan importantes como la calidad del arbitraje, y la aplicación del VAR. Un instrumento tecnológico que vino para mejorar el fútbol y que hoy está tan cuestionado por la gestión y el uso que han hecho sus responsables. A ver, repetimos. El VAR es un instrumento, dice Florentino, tecnológico, que vino para mejorar el fútbol y que hoy está cuestionado por la gestión y el uso que han hecho sus responsables. ¿Está cuestionado por quién? Si solo habéis hecho que robar. Pero claro, llegó el VAR y os ha impedido. Y aún así con el VAR, seguir robando. Es curioso esto, ¿no? Me hace mucha gracia. Por ejemplo, nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR y cómo las trazan. No se entiende por qué no vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego. Se ven las líneas que alguien traza por un lado y no vemos el momento exacto del pase del jugador. Esto, que es una constante en todos los partidos, es lo que está generando más dudas sobre el arbitraje español y sobre la aplicación del VAR. Acojonante, ¿eh? Acojonante que el Madrid se queje de esto cuando les han dado goles ilegales como el de José Lufra de Juego, cuando al VAR se le han anulado goles legales como el de Joao Félix. Curioso, curioso. Aplaudiendo, aplaudiendo el rebaño. Aplaudiendo que se quejan del VAR. El día que el VAR funcione bien, no ganáis un partido. No es que no ganéis una liga, es que no ganéis un partido. No sé si lo saben esto, macho. Yo es que me descojo, ¿no? El ser superior. Oye, más que a la Teclo Sui, cuando vaya al Bernabéu la van a aplaudir aquí a Florentino, ¿eh? Curioso. Porque se queja del arbitraje y del VAR, que es el que le hace ganar las ligas al Madrid. Es que luego dicen que vivimos en Narnia. Es que voy a intentar hacer este vídeo sin estar continuamente riendo, pero os digo y os prometo que va a ser complicado, ¿eh? Confío en que actúe el gobierno de España y tome medidas, las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. ¿Cómo? O sea, confío en que el gobierno de España adopte las medidas... El gobierno de España, ¿eh? No el CTA ni la Real Federación Española Pugo. El gobierno de España adopte las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. He oído bien, ¿no? He escuchado bien. Pero Florentino sabe que ya no estamos en el régimen, ¿no? Bueno, sí estamos, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sabe que ya no estamos en la época franquista, lo sabe, ¿no? Porque es que de verdad que escuchando esto tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que sea consciente de que ya no estamos en la dictadura. Y de que el gobierno de España adopte las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. Que ya sé que queréis seguir ganando las ligas por decreto, coño. Pero disimular un poco, joder. Florentino disimula un poco, tío. Es que yo me descojo, no, vamos. Esto, bueno, esto es gravísimo. Esto, vamos, que no hace ninguna gracia. Pero claro, todo esto... La caverna, en los medios de comunicación, mutis por el forro a callar. Si mañana viene otro plaza y sigue ganando ligas por decreto al Real Madrid, todos aplaudir como focas. Acojonante, macho. Esto es hoy muy urgente. Hombre, claro que es urgente, no te jode que no ganéis una liga. Que el año pasado, robando, no habéis ganado una liga. Porque el VAR os anula los goles en fuera de juego. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Más urgente que nunca, por el bien del... ¡Por el bien del Madrid! De nuestro fútbol. De nuestro fútbol, dice. No, por el bien del Madrid. Que no ganéis una liga. Que con el VAR no volvéis a ganar una liga. O sea, ese es el problema. La creibilidad de nuestras competiciones nacionales está muy deteriorada. Sí, sí. Mira, a eso estoy de acuerdo. La credibilidad de las competiciones españolas está muy deteriorada. Por culpa del Real. Trampas del régimen fútbol club. Tú, completamente de acuerdo, Florentino. En eso estoy de acuerdo contigo. Solo que no es el sentido en que tú lo dices. Claro está. Claro está. Esos momentos más difíciles. Y ahora me quiero hablarles del tema que más nos tiene que preocupar. Y por el que tenemos que tomar medidas muy contundentes. Las reiteradas actuaciones de la liga contra los intereses del Real Madrid. Ahora ya habla de... Esto ya no lo pongo porque está media hora de discurso hablando en contra de la liga. En contra de Javier Tebas. Que todos tendríamos que hacer el Barça, ¿no? Pero bueno, esto ya sabéis. Luego vivimos los demás en Narnia. Ya sabéis. Ahora, por supuesto, acaba así. Luego sigo porque voy a hablar también de lo que habla de la Copa del Rey. De lo que habla de... De lo que habla de la cantera. Que se equivoca. No sabe lo que es la cantera, Florentino. Pero ahora vamos a comentar lo segundo más importante. Que es hablar, por supuesto, ¿de qué? Efectivamente. De Negreira. El ladrón hablando de que le roban. Es así. Y quiero cerrar mi intervención con una referencia obligada al caso Negreira. Será breve. Porque se trata de un asunto que está en manos... ¡Vamos a aplaudir! ¡Que nos roba el Barça! ¡Ja, ja, ja! ¡El Barça nos roba! ¡Claro que sí, campeones! ¡Claro que sí! 25 ligas de las 35, ¿eh? Con 70 años de presidentes del Comité Técnico de Árbitros Madridistas. El Madrid tiene 35 ligas. Hasta el 90, con 70 años de presidentes del Comité Técnico de Árbitros, exsocios de... O sea, exjugadores del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exsocios del Real Madrid, ganó 25 de las 35. Desde los años 90, de 33 ligas, 10. Porque, lógicamente, sin Comité Técnico de Árbitros Madridistas, y eso que lo sigue siendo, pero no tanto como en aquella época. Y, con Bar, ya no ganamos las ligas. Quiero que sea breve, porque, como hemos dicho siempre... ¡Negreira! De acuerdo del meme este del madridista, con poco cerebro... ¡Negreira! ...debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la justicia. Ya, ya, ya. Ya se ve, ya se ve. ...conmigo, en que no es normal... No. ...que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles. Vicepresidente y número 2, que ya miente completamente, porque en esto se basa el madridismo, en mentir y manipular. Había tres vicepresidentes y el número 2. Este no pintaba nada, pero bueno, yo miento que el narniano que me aplaude, el borrego que me aplaude, le da igual lo que le diga, si me va a aplaudir, diga lo que diga. Se les ha llamado sub... ¿Me entendéis, no? Ya sabéis, no quiero decir la palabra. Este tío en los audios ha llamado a los que están ahí de enfrente, les ha llamado sub... ...puntos suspensivos. Y da igual, le van a aplaudir igual. Así es el madridismo. Y como no es normal, pues en el plano judicial, el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal porque entendemos que es el cauce adecuado para defender nuestros intereses. ¿Nuestros intereses? Es que me meo, no puedo, no puedo aguantar la risa. La prueba de ello es que fue admitido como parte perjudicada en relación con un eventual delito de corrupción deportiva. Claro, claro. Es un caso de una enorme gravedad. Gravísimo. Lo de 70 años con presidentes del Madrid, que eso es una gilipollez. Nos dieron 25 ligas a dedo, plaza, llamaba a los árbitros para presionarles. Pero eso son bobadas, hombre. 70 años donde ganamos 25 ligas, de las 35 que tenemos ahora, con presidentes madridistas en una época del régimen. Pero eso no pasa nada. Eso son bobadas. Lo importante es lo de Negreira. ¿Qué? ¿Le pagaron? Pues no se sabe qué. Me han dicho que no se sabe qué. ¿Qué? 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 Escohecho. ¿Qué? Escohecho. Muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Pero nosotros... Está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. ¿No está dañando el Real Madrid lo que hace con la imagen del fútbol español en el mundo, que da vergüenza como roban las ligas? Digo yo, eh, digo. Confiamos plenamente en la justicia. Yo también. Yo también confío plenamente en la justicia que desmueve vuestra milonga. Pero luego, ¿qué vas a decir? Luego, ¿qué vas a decir? ¿También tenemos que denunciar a Florentino Pérez? Y quiero añadir que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atacando a los que podemos ser los principales perjudicados! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no puedo, o sea. El Madrid perjudicado por el caso Negreira. ¡Claro que sí, campeones! ¡Ja, ja, ja! La Liga del 2014, no sabemos qué pasó. La Liga del 2017, ¿eh? Con los goles que entraban 40 centímetros, 57 centímetros y que le dieron la Liga al Madrid, también fuiste perjudicado. La Liga del 2012, la del parking, también fuiste perjudicados. ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva Narnia! Me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado, el denominado madridismo sociológico. ¿Cómo les escuece, eh? Así que quiero precisar que lo correcto. ¿Cómo les escuece, eh? Ahora aplaude, aplaude, aplaude el rebaño. ¿Cómo les escuece el madridismo sociológico de La Porta? Si no, no hablarían de él. ¿Cómo les escuece, eh? ¿Cómo les escuece? Aplaudir, aplaudir. Quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal. ¡Claro que sí! ¿Os veis? El típico discurso, este es el típico discurso que, por supuesto, Florentino ni se lo cree, pero es para el rebaño, para que el rebaño aplauda. ¡El madridismo sociológico universal! ¿Entendéis? Ese es el nivel. El nivel del paletismo. Ya, ya termino. Ya termino, ya termino, sí, sí. Después de que me ría de vosotros y que os llame sub... puntos opensivos, ya termino. Porque ese madridismo universal existe. No lo duden. El Real Madrid es el único club del mundo de cualquier modalidad deportiva con más de 500 millones de seguidores... Ah, ahora tiene 500. Porque me lo invento yo, eso. Una gigantesca legión de aficionados repartidos por todos los países del mundo. ¿Y eso qué tiene que ver? Es el club con más peñas en los cinco continentes. ¡Uf! Eso de que es el club con más peñas habría que mirarlo. Ahora mismo no tengo los datos, pero bueno, venga, va. Esto es el madridismo sociológico universal. Es más, existe el madridismo sociológico universal hasta tal punto que fue el único club fundador de la FIFA... Ah, el único club fundador de la FIFA. Vaya, voy entendiendo bastantes cosas ya. Gracias. También entiendo otras cosas con la Copa de Europa. También entiendo otras cosas ahora, ya que lo dices. El único club fundador. Ya, ya, ya. Voy entendiendo, voy entendiendo. En aquella reunión histórica de París el 3 de abril de 1955 es que además el Real Madrid ha sido reconocido por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Ya, ya, ya. Y si tenemos en cuenta lo conseguido en lo que llevamos de siglo creo que estamos excedentemente posicionados para repetir este reconocimiento en el siglo XX. Y si no lo compramos. O sea, dice que según vamos en este siglo, que no han ganado, vamos, ya me dirás tú, y que final lo que falta todavía que vamos a ganarlo también porque lo digo yo. Este es el nivel. El periodismo sociológico universal existe porque nuestro club es el más seguido, el más adhirado y el más querido del mundo. Ah, sí. Seguro. Pregunta por ahí, macho, porque no lo sé yo, ¿eh? Bueno, yo no sigo ya con esto porque de verdad es para que veáis el nivel de cómo el ser superior mueve el rebaño. ¿Me explico? Y ya está, es así. No tiene más. Ahora vamos con lo siguiente. Pero antes de que hiciera estas declaraciones habló, por supuesto, de lo bueno e importantísimo que es la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que esto es digno de escucharlo para que sepamos valorar cuando el Barça gana la Copa del Rey, ¿no? Y ahora, queridos amigos, socios, les hablo de nuestro proyecto deportivo. La realidad es que cada año nuestros equipos de fútbol y baloncesto vienen protagonizando uno de los ciclos de mayor éxito en la historia de nuestro club. Y la temporada pasada volvimos a disfrutar juntos de títulos que engrandecen la leyenda del Real Madrid. Títulos que engrandecen la leyenda del Madrid. Lo digo porque cuando ganemos la Copa del Rey también serán títulos que engrandecen la leyenda del Barça. ¿Me explico? No títulos copitas ni copichuelas ni mierdas, ¿no? Me explico, ¿no? En fútbol están aquí los tres títulos conseguidos la pasada temporada. La quinta Supercopa... El triplete. El triplete. Ah, no, que no es un triplete eso. Vale, vale, perdón, perdón. Europa lograda en el Sinki, el octavo Mundial de Clubes conquistado en Rabat y la vigésima Copa del Rey ganada en Sevilla. Bien. Y todo ello en una temporada muy difícil con un calendario alterado totalmente por la celebración de un Mundial que obligó a parar todas las competiciones. Una temporada muy difícil, pues oye, hay que darle valor a la Liga que ganó el Barça, ¿no? Entonces, ¿no? A 10 puntos del Real Madrid. Nuestro equipo volvió a demostrar que sigue teniendo hambre de victorias. Estos jugadores lo han logrado todo. Muchos de ellos tienen un palmarés legendario y único. Y legendario y único, sí. Correcto, perfecto, ¿no? Pero bueno, quería poner este corte para que valoremos luego también nuestros títulos cuando lo ganemos, ¿no? Y ahora, me hace también mucha gracia y ya no vamos a seguir hablando más porque, bueno, habla del estadio, que al final va a costar lo que dije yo en un vídeo, 1.175 millones de euros, 1.500 millones, ya con todos los impuestos, bueno, con todos los impuestos, con todo lo que tienen que pagar de créditos. Imaginaros lo que ha costado, y le han puesto simplemente cartón piedra, bueno, cartón aluminio, ¿vale? Por fuera, que sí, que sí, que lo del hipogeo para el césped está muy chulo, con los ascensores que suben y bajan, muy bonito. Y el techo retráctil, que no sé muy bien para qué lo quieren, pero perfecto, también está que te cagas y dice que es la obra más importante de Europa. No sé, chico, creo que te has pasado un poco, ¿no? Ponerle techo y poco más porque el resto es fachada, que le habéis puesto cartón aluminio y mal puesto el aluminio, en fin, pero bueno, la gente aplaudiendo, por supuesto, ¿eh? Va a costar el doble el estadio, ¡eh! Y os vais a joder y vamos a endeudarnos más, ¡bien! Si lo hace el Barça, vamos, dimisión de la porta, todo Dios criticando, todo Dios hablando, de esto no diréis nada seguro, ¿no? Pero bueno, quiero acabar con el tema de la cantera, porque yo creo que está equivocado Florentino, pero ahora lo escuchamos, ¿no? Ahora lo escuchamos. Tenemos un equipo que en los dos últimos años ha ganado todos los títulos posibles. Ah, esto también, en los dos últimos años ha ganado todos los títulos posibles. Ya sabéis, el sextete inventado, ¿no? Que querían ganarlo en una temporada, no pudieron, porque el año pasado al final la liga la ganó el Barça y la Champions City, entonces ya, bueno, en los dos últimos años el Barça ganó un sextete que es como tiene que ser, primero un triplete y luego Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundialito. Ellos no, ellos han inventado que en dos años han ganado todos los títulos posibles. Venga, que sí, para ti la perra gorda, hombre, para ti la perra gorda. Saben que en el Real Madrid siempre queremos más. Siempre. Cada título nos impulsa a pensar en el siguiente. Correcto. Y ahora quiero dedicar unas palabras a nuestra cantera, que es la mejor cantera del mundo. La mejor cantera del mundo. La masía de una puta mierda. Así lo refleja recientemente el Observatorio de Fútbol CIES, en el que lideramos el ranking de las canteras que más jugadores aportan a las cinco grandes ligas. Actualmente... ¿Balones de oro los contamos? 44 jugadores formados en esta ciudad, Real Madrid, juegan en estas principales ligas del fútbol europeo. Podemos decir que la temporada pasada ha sido histórica porque se ha alcanzado un registro récord. 12 de nuestros equipos se alzaron con el... Ahora viene lo bueno, eh. Agarraros, sentaros. Sentaros. La cantera es parte de nuestra identidad. La cantera es parte de nuestra identidad. Ah, sí, en serio. Me entero ahora, porque, chico, no sé, no vio en el primer equipo, pero ahora dice que sí. Dice que sí. Florentino dice que sí, que en el primer equipo hay muchos canteranos. Actualmente, ocho jugadores de Real Madrid proceden de ella. ¿Cómo? Carvajar, Lucas Vázquez, Valverde, Rodrigo, Vinicius, José Ofrán García y nuestro capítulo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes porque me estoy poniendo nervioso. Ha dicho que Fede Valverde, que Rodrigo y que Vinicius, ya no sigo con los demás porque no me sé toda la historia de todos, pero ha dicho, ha dicho, Florentino Pérez, ser superior, presidente del Real Madrid, ha dicho que Fede Valverde, que Rodrigo y que Vinicius son de la cantera del Madrid. Es que veo de la risa. O sea, que han sido fichados con 17, 18 años ya por el Real Madrid y jugaron un partido o dos con el Castilla. Que jugar con el Castilla no es ser de la cantera. Ser de la cantera viene de venir desde el 10, 11 años, 12, 13 en caso de Messi, desde pequeños, ir pasando por las categorías inferiores, ir creciendo como jugadores y luego llegar al primer equipo. Es que Benlinga va a ser también canterano dentro de poco. Benlinga va a ser canterano, o Ardaguller canterano, canterano, ¿entendéis? O sea, claro, y aquí nosotros, dice Araujo que él pasó por el Barça B y que se siente canterano y las risas que se echaron con el Barça, que Araujo no era canterano, que ya sé que no es canterano. Canterano es Gaby, canterano es Puyol, canterano es Xavi, ni esta, gente que estuvo desde pequeñitos. Que si fichas a Valverde, a Fede Valverde, o a Rodrigo, o a Vinicius con 17 o 18 años y vienen ya casi al primer equipo o pasan brevemente por el Castilla, no son canteranos. Repite conmigo, Florentino, no son canteranos. Es que me descojono, macho. Este se ríe de la gente en su puñetera cara, se ríe de sus odios en su puñetera cara. Pero ¿cómo se puede mentir así, macho? ¿Cómo se puede mentir así? Sí, seguimos. Una cantera en la que aquellos que han sido grandes referentes del Real Madrid siguen liderando a los jóvenes que sueñan con vestir algún día la camiseta de nuestro club. Grandes referentes del Real Madrid, ¿a quién se referirá? Una de nuestras grandes leyendas, Raúl González, sigue al frente del Real Madrid. Raúl González, una de nuestras grandes leyendas. Castilla, por quinta temporada consecutiva. ¿Lo habéis oído, no? Sigue al frente del Real Madrid-Castilla. Raúl González, una de nuestras grandes leyendas. Vamos a ver qué decían en 2006 Florentino Pérez de Raúl González en aquellos famosos audios que sacó el Confidencial. Raúl tiene problemas en su casa. Pues si tiene problemas en su casa, divorciate o sepárate. Yo qué sé. ¿Cómo puede ser un amargado? Pero, hombre, ¿por qué? Él tiene un trauma con las tías. ¿Cómo puede ser un amargado? Él tiene un trauma con las tías. Parece ser que la primera tía la dejó. No, 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 en la vida, como decía mi madre, todas las mañanas hay que levantarse y dar gracias a Dios. Todas las mañanas, ¿no? Pero lo que no puedes es, más siempre Raúl, que es que la vida ha dado todo, macho. Es que ha ganado un milímetro por el año. Es que es acoferrante. Es que es una cosa que... El día del Madrid no va a jugar más. Ese en el Real Madrid Ese en la leyenda, no, ah, ese día no era la leyenda, era ese. Ese en el Real Madrid no va a jugar más. No la leyenda. La leyenda no va a jugar más, Ese en el Real Madrid no va a jugar más. Para no jugar es mejor el saludo. Es que estar en el Madrid y no jugar va a ser una pieza. Vamos, yo creo que se tiene que ir. Yo creo que se tiene que ir una leyenda. Está destrozando el Madrid todo. Está destrozando el Madrid todo y todo. Está destrozando todo para que... O sea, o yo o el caos. Destroza todo. O yo o el caos. Caos. ¿No? Curioso, ¿no? Curioso las leyendas del Madrid. Curioso las leyendas del Madrid. Bueno, en fin, hasta aquí, hasta aquí, porque, bueno, lógicamente la misa de 12 duró una hora y pico. El discurso, el monólogo de Florentino Pérez y, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Por supuesto, todos aplaudiendo, el estadio va a costar el doble perfecto, todo aprobado y ya está. Si no pasa nada, diréis, joder, y es que Laporta hace lo mismo. Sí, 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 en parte sí. Hombre, no dice que Araujo es canterano, ¿vale? Ni dice tampoco que Lewandowski es canterano, ¿vale? Hasta ahí no llega, hasta ahí no llega, pero en el resto de cosas ya me contaréis, ¿no? Ya me contaréis luego cuando dicen que no son serias las asambleas de Laporta, ¿no? Cuando esto ha sido el show, el show de manipular, tergiversar y mentir, ¿eh? Y con la gente aplaudiendo como borregos. Bueno, pues ya está, oye, a mí me parece fenomenal, ¿eh? Ellos con su club que hagan lo que quieran. Ahora, que no me insulten al mío, ¿eh? No estéis robando ligas toda la vida, ¿eh? Con 70 años del Comité Técnico de Árbitros y me vengas a hablar ahora de Negreira. No, 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 háblame de Plaza, háblame de Plaza o háblame de Villarejo, si quieres. Háblame de Villarejo también, que me interesa bastante el tema de Villarejo. En fin, nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.